Hola, somos Anasol y la Candela, yo soy Anasol, yo soy Chiro de Mendoza, estamos acá mandando un gran saludo a Tunnel 57, si quieren escuchar nuestra música lo pueden hacer en www.anasolylacandela.com.ar y ahí se pueden bajar el disco y sigan escuchando esta hermosa radio. Gracias por ver el video.